Ya se dijo todo, duele a un mover, cosas del ayer, hice igual que tú, me quedé sin cantar, ya no hay vuelta atrás, no reparten más, va todo al ganador, a quien jugó el viejo, me toca a mí perder, que enamoraste, quise ver en ti, un lugar seguro, un mundo alrededor, ese fue mi error, no debí soñar, un amor tan puro, que inocente fue, y de buena fe, va todo al ganador. ¡Fuele la cabeza! ¿Quién será más fuerte? Soy lo que soy, gracias a lo que he aprendido, y ser un fracaso, es mi mayor orgullo. ¡Fuele la cabeza! ¡Fuele la cabeza! ¡Fuele la cabeza! ¡Fuele la cabeza! Recuerda el teclado que veo tus manos, recuerda las flores, joderónelabro, recuerda los nabos también... ¡Fuele la cabeza! Pero bueno, eres una diva sin inseguridad. ¿Comprendo los sentimientos? Los tengo todos. No tengo ahí más, porque solo tengo un brazo. Recuerda el pequeño. Recuerda las flores. Pero sobre todo, recuerda los naves formales. Recuerda los blancos. Es lo mejor que me ha traído, ¿no? Recuerda los blancos. Fue el pequeño. Las flores. Los puestos. Los puestos. Los puestos. Los puestos. Dirientos de la huerta. ¿qué es lo que nos vemos? Cómo en la voz de la voz Dice la voz A las mujeres nos gustan Con arrebato las flores Por sus aromas del sueño Y sus bellos colores Hay algunas que prefieren Los claveles encendidos Otras las nardos de naca O los lirios de los ríos Para mí la flor más bella, elegante y olorosa Es el capullo que tiene tintes de color de rosa Hice algún ramo de flores y ganarles de las que Yo les pido que lo compren Ni del calce ni clave Yo quiero un capullo de color de rosa Yo no quiero nardos ni quiero otra cosa Yo quiero un capullo bello y perfilado Y quiero tenerlo aquí siempre a mi lado Mirar sus colores Tenerlo en mis manos Yo quiero un capullo Que esté muy rozado Te veo cada día más como alguien capaz de presentar Te veo de repente una lasca con una bola de cristal Te veo capacitada de tener un disco maravilloso Con esa voz tan bonita que tienes Creo que lo tienes todo He llegado lejos por mi talento No por el que tengo sino por el que me invento Aunque voy sobrada de aspiraciones Mi única admisión es recorrer televisiones Mocatriz, Mocatriz, modelo, cantante y actriz Mocatriz, Mocatriz, modelo, cantante y actriz Quiero solo rujos, dame pas para pasar Pero no me ofrezcas un trabajo, hay que cansar Yo no tengo ilusión, ni soy instruida Yo estoy licenciada por la escena de la vida Mocatriz, Mocatriz, modelo, cantante y actriz Mocatriz, Mocatriz, modelo, cantante y actriz Soy Mocatriz Yo hago un camino como un poder dentro de un mundo estil La risa en uno de cualquier tonalidad Soy Mocatriz Conquistadones y mi ritme para que quiero más Tarde o temprano sé que voy a triunfar No sé cantar, no sé posar, no sé actuar Y no sé ir Mocatriz 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 Mocatriz